no se le echa grasa no no se le echa grasa tenemos aquí estamos armando un vídeo de nuevo de una falla de un march que a la hora de acelerar está intermitente nada más que un compañerito x pues nos recomendó una marca de grasa para las ligas de los inyectores que pues obviamente no las puedo decir acá porque pues me van a sancionar no está permitido entonces ya tratamos de conseguir esa marca grasa por no desafortunadamente no la encontramos señores entonces acá lo que le vamos a echar es grasa vegetal una posición de nuevo más que se ve este estos son los inyectores de un march un march ok estamos viendo a ver la falla no la marcaba es muy probable que esté fallando alguno de los inyectores en este caso el ingeniero miguel va a cambiar lo que son el inyector 1 y el 4 el novus le gusta que le llame un ingeniero nuestro astronauta entonces no es lo mismo no es de la nada no es de la nada y por cierto hay un compañerito no ahorita se me olvidó apuntar su nombre que comenta que este es muy muy tranquilo para para explicar y para comentarlos en su momento cuando armó un motor entonces aquí le hacemos mención al amigo se agradece en sus comentarios porque si tienes tienes razón amigo es el maestro miguel es una persona muy tranquila y también para enseñar entonces hay cualquier duda que tengas mi hermano con muchísimo gusto te has ganado una asesoría gratis aquí está armando es el tornillo que es que agarra el inyector acá está miren amigos para los que quieran cambiar los inyectores ustedes mismos vamos a hacerlo con mucha precaución para evitar algún accidente siempre con las debidas precauciones vamos a ver como va a arrancar el testificado ya la reguilla metí el dedo aquí está su cuerpo de aceleración ya le hicimos cambio de bobinas también verdad si ya esa les puso usted las mismas ahorita o las suyas las originales ok también hicimos pruebas con bobinas y pues resulta que no no va por ahí la falla en mis estimadas me está haciendo sufrir este cochecito ya está poniendo el arnés a las bobinas ahorita para que no se escuche mucho el ruido pues quitamos la música porque ya nos regañaron los suscriptores de que ponemos mucha música y creo que tienen razón pero los videos los tomamos en vivo señores no me gusta editarlos para que si la regamos pues también vean como es el ambiente de los mecánicos no todo es color de rosa como podemos pensar también se le sufre también investigan un poquito no somos perfectos señores y aquí la muestra vamos a suponer más cerca que no fueran que ahorita hacemos la prueba y que no fueran los inyectores que prosigue ya no hablarlo mecánico hablarlo mecánico ya oyeron de veras no o sea que se le dice la prueba sensores de oxígeno sensores de oxígeno ok marca también marca esta bomba de gasolina puede ser posible el cauca bajo presión de gasolina tendríamos que medir la presión no ajá el combustible si la también marca algo así le llaman rateo si también marca eso también marca lo de la gasolina pues haz de cuenta que yo vi y marca también ese código como baja presión de gasolina baja presión de gasolina el código que nos marca puede ser creo que en el launch se puede no medir eso que yo sepa si sería cuestión de que chequemos ajá y ver pero normalmente la bomba de gasolina va a fallar en caliente pero se está bajando presión no tanto que y se tiene tiene se le cambia sedazo o se cambia este bomba completa módulo completo no se no creo que si se cambia el sedazo tendríamos que que desarmar que desarmar y checar no si creo que no es que se le ponga también el problema que le ponemos bueno yo le he echado parbutín y no paré y es para que emparejara no se supone que si al contrario se ahoga se ahoga más cuando le pones sex se ahoga si cuando le pongo si esta también y según esa experiencia que pudiera hacer ya tendríamos que volver a checar otra vez todo ok de nuevo bujía o una bujía porque ya le cambiamos bujías también pero las bujías ya se ya descargamos bujías, bobinas ahorita vamos con un inyector intercambiando ideas pues llegaron a la conclusión que por el código que marca pues puede ser un inyector no? un inyector no? si falla más pues ya no 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 mas no 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 lo que . también se que hace cableadas hacia la computadora? Sí, también, ya se fijaron líneas. Continuidad del cuerpo igual, un cuerpo de aceleración también ya se probó. Continuidad del cuerpo de aceleración. Este es el cuerpo de aceleración. Y aquí van, este, los pines para la conexión. Este también ya se hicieron las pruebas pertinentes y nada, nada. Ya me quiero ir. Y sí, tenemos por ahí un niño que tiene de chillón y acá rapidito se quiere ir del taller. ¿De veras, May? ¿Por qué no está la música? Si quedaron el cable, creo. ¡No le hagas! Ya nos quitaron el cable. Nos quitaron el internet y todo. ¡Gazner! No sé por aquí, pero no tiene cargadores acá. Por eso no hemos puesto nada. ¿Esta es la línea de combustible? ¿Esta? Sí, ¿verdad? Sí. Ahí por aquí. Que es la línea de combustible, amigos. La que va para el riel de inyectores. Es un rollito estarle metiendo los tornillos al múltiple, ¿verdad? Sí, un poquito. Esta es la próxima. Sí. Y estos que son? Son los Pac-Man para quitar las líneas de... Pac-Man para quitar. Estos son Pac-Man para quitar los conectores de donde va el riel de inyectores. Para poder... Lavarlo. No hombre, cuando no es una cosa es otra, pero no nos dejan trabajar en paz. Y yo no dejo trabajar bien al mecánico... No es un desatral. Yo soy entrevistador profesional y yo me iba a morir de ambos. Estos son los inyectores del 1 y del 4. Igual hicimos. Es que en apariencia se ven limpios, pero no sabemos internamente, ¿no? Exacto, en esto se lo checa el pulverizado, señores, en un laboratorio. Hay también pulsadores, ¿no? Para que los puedas hacer funcionar. ¿O cómo se llaman? Ajá, laboratorio, ¿no? Nosotros lo hacíamos manual. Y vas checando que mides el tiempo. Este es un hechizo. Lo hacíamos para ver cómo pulverizaban los inyectores. Esto va a hacer un experimento con una Ford. Lo hacíamos. 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 Sí, señores, también tenemos payados aquí en los talleres. ¿Quién nos hace reír? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Campran! ¡Campran! ¡Fan, cam! ¡Fan, cam! ¡Fan, cam! ¡Fan! ¡Fan, cam! ¿Qué pasó, May? Te pongo nervioso. ¿Cuántos tornillos lleva? ¿Cuatro? No. Lleva cinco. ¡Hala, Mecha! ¡Con razón! ¡Con razón! Cinco y dos acá. Cinco y dos a los lados. Siete tornillos llevo al múltiple. De... De admisión. De admisión. De admisión. De admisión de marcha. De admisión. Ca instruction. Que es Pamplang. Un pequeño el Tschllie. General. Un pequeño el goleón. Un pequeño sereso. Cuoco a la atención. se va a quedar como la ram master va la vas a desarmar y armar como si nada ya le agarró el patín y ahí va a poner el cuerpo aceleración estoy más emocionado yo por ver cómo arranca ahí se va a ver no? el dueño es que el dueño es que el dueño es que el dueño no la panza la lombriz no se espanta no se espanta el papajero es nuestro primer video en vivo de largometra el pulso chairas que pasa master? no dame el que falta así lo vas a hacer? si porque así es cuál? el que traía anteriormente el que traía el árbol no el que armó el primero ajá como verán amigos acá ahorita nuestro master fue a darle una pieza a nuestro compañero pero estamos batallando un poco con este coche es un march que ya le hicimos pruebas con las bobinas son las bobinas ya las cambiamos completamente las cuatro no si yo no fallo el fallo es como cuando aceleras no no responde como si se cortara ahorita es una de las pruebas que estamos haciendo están acabando de instalar lo que es el cuerpo de aceleración para que pues podamos arrancarlo y poder verificar si mejora el el coche son sencillitos estos coches pero a veces son notositos muy raro muy raro muy raro ¿sí? ensible u u u h